80 agrupaciones de la Araucanía fueron certificadas en el marco del programa Emprendemos Juntos, liderado por el gobierno regional y ejecutado por la Universidad Autónoma de Chile. Este proyecto tuvo una inversión de 800 millones de pesos y busca contribuir al desarrollo económico del territorio Costa Araucanía a través de una inyección de recursos hacia agrupaciones vinculadas a la pesca, agroecultura y turismo. Hay diferentes asociaciones, ya sean comunidades indígenas, sindicatos de pescadores, gente que se dedica a la apicultura en esta zona, hortaliceros, etc., que vienen a entregar herramientas para que ellos puedan formular proyectos y también puedan implementar de mejor forma ya sean estrategias de venta como también estrategias productivas. Como gobierno regional para nosotros esto es muy importante porque estamos impactando de manera directa en los territorios. La Universidad Autónoma, a través de profesionales de distintas áreas, fue la cargada de realizar el proceso de evaluación de todos los postulantes y posteriormente la elección de las agrupaciones beneficiadas. Aquí hay profesionales variovintos, por así decirlo, porque las temáticas son distintas. Tenemos ingenieros comerciales, ingenieros civiles, ingenieros forestales, tenemos ingenieros ambientales que participaron en la evaluación de los diferentes proyectos que se nos presentaron. Aquí hay todo un sistema de puntuación, hay un sistema de valoración de lo que está detrás de la caja de iniciativas de proyectos que se realiza, de manera que es un proceso bastante riguroso. Se reciben muchas postulaciones, pero como siempre los recursos son escasos y en ese sentido hemos tratado de ser lo más justo posible con aquellas iniciativas que pueden provocar un mayor impacto en el territorio. Las agrupaciones pertenecen a la zona costera de la Araucanía, específicamente a las comunas de Saavedra, Caragüe, Nueva Imperial, Tedroschmid y Toltén, quienes agradecieron la entrega de estos recursos. Estamos muy contentas porque vamos a poder proteger nuestra casa, que es una ruca y que le faltaba porque en esa parte hay mucho viento, entonces hacía mucho frío. Viene a paliar en gran medida a las necesidades de la familia del territorio. La verdad es que nosotros como trabajamos con verduras, con hortalizas, entonces se va a comprar semillas y algunos también implementos para trabajar con ellas, como la máquina de fumigar. Nosotros tenemos un proyecto que es a mediano plazo y que tiene que ver con infraestructura, pero también tiene que ver con antecedentes técnicos, como por ejemplo conseguir los permisos de edificación para la construcción de un galpón para una pescaería y una planta de almacenamiento de recursos pesqueros. El programa Emprendemos Juntos busca traspasar herramientas que permitan al territorio costa de la Araucanía salir de los niveles de aislamiento geográfico y de esta manera disminuir las brechas en los indicadores socioeconómicos.